Falleció de Mian Bichir. El actor murió a los 58 años. Hoy se le realizará un homenaje de cuerpo presente en el Teatro Jorge Negrete de la Anda. El actor mexicano de Mian Bichir falleció la tarde de ayer en la Ciudad de México, a los 58 años, víctima de cáncer pulmonar. El actor estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, con una fuerte neumonía, informó el hija del actor Gala Bichir. Sin embargo, días antes de Mian Bichir había sufrido un severo infarto del miocardio que le complicó la existencia al dejar su corazón de bombear sangre. Es cierto, mi padre falleció a las 8 p.m., expresó en breve entrevista Gala Bichir, hija de Demian Bichir. A través de Twitter, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Gean, fue el primero en ofrecer el pésame a los familiares. Gala Bichir dijo que su padre tuvo la oportunidad de despedirse de su familia y seres queridos, ella misma fue el encargado de informar a los medios de comunicación del estado de salud de su padre, el cual se deterioró rápidamente. Sus restos serán velados hoy a partir de las 8 de la mañana en una conocida funeraria, pero antes recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y se prevé realizar una misa en su memoria en el Palacio de Bellas Artes. En marzo del año pasado, el actor hizo público su padecimiento de cáncer pulmonar. En su momento de mi ámbito, Gala Bichir expresó mi plan, es seguir vivo mientras el de arriba no me baje el switch y cuando me lo baje estoy dispuesto a irme, lo que quiero seguir es divirtiéndome, paseando, conociendo gente, como la que me ve y me saluda y me besa, yo no he hecho nada para merecer tanta felicidad, entonces yo me voy muy contento en momento en el que el de arriba lo ordene. A principio de abril del tumor alojado en el pulmón de Denián Bichir desapareció totalmente, y declaró a la prensa ayer, el doctor me dio quimioterapia y durante la consulta me dijo, venga a ver las radiografías, en la primer tiene el tumor y en esta otra ya no está, coma con tres quimioterapias ya, no tengo el tumor, tengo ramificaciones, pero ya lo estoy venciendo, ya estoy más para acá, pero me llamaron la atención de arriba. Demián Bichir y la romántica postal junto a su novia. Gracias, guapísima. El actor ha recibido un emotivo mensaje de su pareja, quien gritó su amor por él a través de redes sociales. Inspirado por este momento de su vida, Demián Bichir ha tomado la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, una noticia que comenzó como un rumor meses atrás, y que poco a poco la pareja se encargó de confirmar con sus románticas publicaciones en redes sociales. Gracias a esto, los fanáticos del actor han podido saber que la chica que hoy le roba suspiros al intérprete es la bailarina de ballet Victoria Aleta, con la que incluso recientemente disfrutó de unas vacaciones por la Ciudad de México. De hecho, ha sido la guapa chica quien una vez más no ha dudado en gritar el cariño que tiene por su galán, dedicándole un lindo mensaje que él mismo se encargó de responder y también de presumir a todos sus seguidores.